Vacilando, vacilando y dando las noticias importantes del pueblo de Puerto Rico. Yo soy su presentador Tato y ahora quiero que reciban con un fuerte aplauso a los mejores payasitos del mundo. Ellos son Tito, Tito y Totitito. Tito, Tito y Tito. Tito, Tito y Tito y Tito. Tito, Tito y Tito y Tito. Tito y Tito y Tito y Tito y Tito. explícale ahí ¿qué fue lo que dijo? porque parece que fueron a muchos sitios sí, él dijo que estaba por ahí pero ¿cómo va a decir que estaba por ahí si estuvo hablando un rato? no, ese es su idioma el hijo ¿qué dijo él? claro, eso mismo por ahí lo dijo con todas sus palabras ella lo dijo exactamente con todo lujo de detalle bueno, entonces bueno realmente estábamos de gira dígale ahí en el circo du Soleil du Sugeil du Soleil bueno, no ¿cómo se llama? bueno, no Sugeil es que se llama usted está confundido quizá usted quiere decir que ustedes estuvieron de gira en el circo de Soleil no, no en el circo de Sugeil que es una amiga nuestra que fue un desastre el hombre más flaco del mundo engordó el hombre más fuerte del mundo se ñemó y la mujer barbúa se hizo un bikini line y se afeitó Tato el toque de tota de toto bien claro lo dijo demasiado claro a mí me parece que yo entendí lo que pasa es que no me atrevo a repetirlo ¿qué fue lo que? no, él dijo él dijo que el hombre de goma se borró se borró se borró el hombre de goma sí y que el hombre el hombre de bala explotó explotó ¿qué fue lo que dijo? pero lo tengo que hacer a ver ¿qué fue lo que dijo? él dijo que el de la cuerda floja se le puso dura ¿se le puso dura qué? la cuerda floja se le puso dura ah, ya entendí bueno y entonces bueno pero entonces la pregunta es ¿por qué no hacen un circo aquí? mira que pero que pero jamás porque la luz está muy cara y anunciaron que la van a subir un 40% más y con tanta bombilla que necesitamos aquí en el circo nos quebramos los micrófonos el costo de tarifas subo otra vez y no tengo chavos ni pa' comer al paco que vamos sin lugar estaré ya mismo tendré que comprarme un quique si diera otro que nos pase otra vez será porque aquí está la E A A la A E E A A la A E E A A la A E E ay, ay me chame hey 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 y ya viene otro aumento en medio de este reguero que podemos hacer una marcha en el expreso o un perreo intenso pa' que no me la aumente hey hey Ay, el coste de tarifa Pa' arriba tuve Y la luz no baja Ya me fastidie Y ya no prendo el aire Con calor también Aquí no se salva Ni Giovanni Basque Ay, kiki, kiki Ay, kiki, kiki Eh, ve la vuelta A nadie le importa Eh, ni a la A Eh, y esto aquí se acaba Eh, ya yo me cansé ¡Aplauso! ¡Eh! ¡Tremendo, tremendo! Muy bien, lo hicimos La escogimos donde la dejamos La canción les quedó espectacular Bueno, les digo una cosa A ustedes no se les pasa nada Son rapiditos, rapiditos, rapiditos Bueno, bueno, no tan rápidos Como, como el señor Pierre Luisi ¿El señor quién? Pierre Luisi Sí Pierre Luisi Que ha sido el gobernador Más rápido de este país Es cierto, es cierto Es cierto, es cierto Es cierto Es más rápido Sí, sí Sí, bueno, antes le decían Quickie Ahora le dicen Pierre Luisi ¿Al Quickie le cambiaron el nombre? Claro Tato Tato Tocito 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 ¿Qué fue lo que dijo? A ver Que te quedaste cortito Como anoche Bueno, bueno Dijo él Dijo él Pero algo positivo tiene ¿Qué positivo tiene? ¿Cómo que qué? Pierre Luisi va a ser recordado Como el único gobernador Que no le dio tiempo De robar al pueblo Y aquí está la canción Que le canta A la gobernadora Wanda Vázquez No le tengas miedo Yo le voy pa' encima Pa' la fortaleza A pronto yo me voy a mudar Y a ti Wanda Vázquez Ahora yo te digo Que aquí en Puerto Rico Todo el mundo me apoyará Cámbiate de silla Cámbiate de silla Ay guantita Cámbiate de silla Cámbiate de silla Por favor Cámbiate de silla Cámbiate de silla Y así Yo podré volver a ser el gobernador Y a Mata llegó Y a Rivera Chat Y que se prepare Que una pela le voy a dar A todo ese pueblo A todo ese pueblo Yo les prometo Que yo gobernando Más de un weekend Voy a durar Y dice Cámbiate de silla 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 Oigan, oigan Oigan, tengo que decir Que esa me gustó mucho Cada día están componiendo Mucho mejor las canciones Gracias Ahora recuerden que este show Es de bajo presupuesto Y que aquí no se cobra ¡Oigan, oigan! ¡Dijo! ¡Dijo! ¡No la tomo! ¡Lávate en la boca! ¿Pero qué fue lo que dije? Si la única palabra Que mencioné Fue cobra ¡Dijo cobra! ¡Dijo cobra! Ay, miren, por favor Salgan, un momento Salgan 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 Explíquenme qué es lo que está pasando ¡Cato! ¡Te toman la teta en la teta! Ahí no me voy a atrever a preguntar Porque más claro Lo canta un gallo Bueno, yo me imagino Me imagino Que Totitito lo que quiso decir fue Fema Que le van a sacar Flema No, no La Fema Es Fema Eso quiso decir Pero será en otra ocasión Porque ahora hay que celebrar Que regresaron Los hijos pródigos de los cuatro ¡Claro que sí! ¡Somos los regresos! ¡Así que! ¡Somos los Avengers! ¡Prepárense! ¡Que llegamos los Avengers! Y aunque no les guste Les vamos a dar Una patada por el ¡Toto! En la isla que yo vivo Se ve el agua todos los días Y la luz está bien cara de verdad Estoy vendiendo el almuerzo Pa' comprarme la comida Y la junta que nos viene a rejar Ya no pasa ni la cama Y sube la gasolina Y aquí los bancos no me quieren ni prestar Mi cartera Esta hueca no tengo para pagar Y la casa La hipoteca Ya me la van a embargar Ya me la van a embargar Saquemos una sonrisa Saquemos una sonrisa Marchemos a toda prisa Aunque el mundo está al revés Saquemos una sonrisa Marchemos a toda prisa Aunque el mundo está al revés ¡Eso! ¡Eso!